Bienvenidos al Sistema de Gestión de Trámites. En este video se describirá el proceso de crear cuenta. Crear cuenta. Para realizar el registro de una nueva cuenta dentro del Sistema de Gestión de Trámites, el usuario deberá hacer clic en el botón Crear Cuenta, que se mostrará en la página principal. El usuario deberá leer y aceptar los términos y condiciones haciendo clic en el botón Aceptar. El sistema solicitará los datos básicos. El usuario deberá seleccionar la condición asociada Venezolano cedulado, extranjero cedulado, extranjero no cedulado y deberá ingresar Cédula de identidad si el usuario está cedulado, país de origen y número de identificación correspondiente si el usuario es extranjero, correo electrónico o teléfono celular. Solo se podrá registrar número de teléfono si el código de telefonía corresponde al territorio nacional. Luego deberá hacer clic en el botón Enviar Código. El sistema enviará el código de verificación al método seleccionado para confirmar el registro de datos personales. El usuario deberá revisar su correo electrónico para obtener el código de verificación por el sistema. Deberá ingresar el código de verificación en el campo correspondiente y hacer clic en el botón Aceptar. El sistema mostrará el formulario de registro de datos personales. Si el usuario está cedulado, los datos personales se encontrarán previamente cargados. Para el caso contrario, el sistema permitirá el registro manual de los datos. Luego, el usuario deberá completar el formulario de datos de contacto colocando correo electrónico, número de celular. Seleccionar y responder las preguntas de seguridad. Crear una contraseña que deberá contener números, letras, al menos una mayúscula, sin espacios, un mínimo de 8 y un máximo de 16 caracteres. Para completar el registro de usuario, deberá hacer clic en el botón Finalizar. ¡Listo! La cuenta de usuario ha sido creada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!